Vamos a ver, Miss Marvel vuelve a la ciudad donde trata de proteger a Cambron y sus descontrolados poderes de los agentes especiales, mientras recibe una visita inesperada, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, déjate cuento Miss Marvel Episodio 6 La Final. Este episodio comienza con Bruno y Cambron tratando de escapar de los agentes de control de daños, quienes los están persiguiendo en un tren, pero con ayuda de los poderes de Cambron podrán ayudarse mucho. Por otro lado, Cambron les confiesa todo sobre sus poderes a su familia, ahora que ha regresado con su hermano y los demás, aunque al parecer su madre ya se los había dicho desde antes, por lo que arruinó la sorpresa. Entonces su padre le dice que todo es tan impresionante y que no puede creerlo, pero lo que más le preocupa es que se pueda meter en grandes problemas, mientras la madre le dice que hay que confiar en Cambron, que ella sabrá hacer lo correcto, puesto que recordemos que en el capítulo pasado ellas dos fortalecieron su relación junto con la abuela Sana. Después Kamala recibe una llamada de su amiga Nakia, quien le dice que no puede encontrar a Bruno y su local donde trabajaba se ha destruido, por lo que Miss Marvel se prepara para ir a buscarlo, pero la madre la interrumpe para regalarle un traje que ella ha preparado, el cual deja impresionado a la joven, puesto que es el oficial de la héroe. Más tarde vemos como Miss Marvel empieza a buscarlo por la ciudad, pero con sus poderes, los cuales ya domina mucho mejor, mientras muchas personas se quedan impresionadas. Por otro lado, Cambron y Bruno llegan a la iglesia, donde Nakia les dice que ahí no será seguro, puesto que los están vigilando, así que les dice que cuando sea un poco más seguro vayan a la escuela, ya que ese día no hay clases y estará sola. Luego llegan los agentes de control de daños a la iglesia, donde el pastor los recibe y trata de deshacerse de ellos, pero no los logran detener por mucho y ellos empiezan rápidamente a buscar por toda la zona. Entonces Nakia crea una distracción, por lo que los agentes cada vez están perdiendo más y más tiempo, aunque al darse cuenta siguen buscando. Al mismo tiempo los logran dejar salir por la puerta tercera, pero les dan unas gorras para que no los reconozcan tan fácil. Los jóvenes se ocultan entre las calles y poco después escuchan algo, pero se dan cuenta que es Kamala con un disfraz, la cual llega muy a su estilo. Entonces Miss Marvel y Bruno se abrazan contentos de volverse a ver, mientras Cambron se empieza a sentir mal y expulsa energía sin control, aunque se tranquiliza rápidamente y Miss Marvel lo ayuda. Por la noche aún siguen huyendo, llegan a un callejón donde Kamala habla por teléfono con el dagarrojo y le pide ayuda para proteger y sacar a Cambron de la ciudad, por lo que le dice que lo lleve al muelle a medianoche y ahí mandará por él para que lo lleven a la guarida de los dagarrojas. Después logran llegar a la escuela, donde los alcanza Nakia, quien discute un poco con Miss Marvel puesto que le ocultó por mucho tiempo sobre sus poderes, pero ambas hacen las paces rápidamente. Luego Bruno descubre que los agentes y las autoridades están afuera, mientras llega también Sou, la chica popular de la escuela, a quien habían interrogado los agentes antes, así que ella se siente parte del grupo, y también que quiere agradecerle a Kamala por haberla salvado antes en la Comic Con. Entonces arman el plan para deshacerse de los agentes, al mismo tiempo aparece Amir, quien le envió la madre para que ayudara y protegiera a Kamala, por lo que buscan las cosas necesarias incluyendo los extintores de la escuela y las pelotas del gimnasio. Al mismo tiempo los agentes se preparan afuera de la escuela, pero están planeando cómo entrar sin causar tanto daño en la escuela, por lo que están juntando muchas unidades para hacerlo lo más rápido posible. Poco después los agentes empiezan a actuar, así que entran en grupos, aunque se toman con un artefacto el cual creen que es peligroso, pero en realidad solo es una distracción, por lo que les han robado algo de tiempo. Después Cameron trata de atraerlos, pero como todos traen las mismas ropas, los hombres se quedan confundidos, mientras Zoe usa sus redes sociales para pedirles ayuda a los seguidores, diciendo que quieren atrapar al aire de la ciudad injustamente, así que mucha gente se empieza a unir a la causa. Luego en el cuarto de química hace que salga mucha espuma, por lo que los agentes se empiezan a dispersar, mientras Miss Marvel resguarda a Cameron y ambos sienten algo especial con sus poderes, al mismo tiempo Bruno los ve, por lo que se siente celoso, luego los empiezan a atrapar a los demás, aunque Kamala y Cameron están por huir, pero son sorprendidos por un agente, aunque el joven se deshace de él sin problema. Entonces Cameron empieza a preguntar por su madre, así que Miss Marvel no le queda otra y le confiesa lo que pasó, por lo que el chico se molesta y empieza a destruir todo, así que empiezan a pelear entre ellos. Después Cameron Furioso sale de la escuela donde todos los agentes lo tienen en la mira, y empieza a activar su energía mientras los agentes quieren atraparlo, pero sale Miss Marvel y trata de protegerlo, mientras las personas que llegaron les gritan que se detengan. Luego los agentes usan un artefacto mucho más grande, por lo que los derriban y todos están muy asustados. Sin embargo Miss Marvel activa sus poderes del Nur y derriba los artefactos de los agentes, mientras Cameron se pone de pie y ayuda a la joven, Kamala hace lo posible para que las personas no salgan afectadas, puesto que Cameron no se controla muy bien y no le importan los demás. Después Cameron empieza a acumular energía del Nur y empieza a destruir todo, por lo que está afectando a muchos, al mismo tiempo Miss Marvel se acerca a él para tratar de tranquilizarlo, por lo que crea un escudo para contener el poder del joven. Entonces le dice que su madre lo eligió para usar ese poder, por lo que tiene que usarlo para el bien, así que le dice que vaya al muelle mientras ella distrae a los demás, así que lo deja irse y el joven le agradece por todo. Luego las personas rodean a Miss Marvel para protegerla de los agentes, incluso las autoridades locales se interponen para que los agentes no lleguen a ella, mientras Kamala sale del lugar. Por otro lado, la líder de los agentes recibe una llamada, donde sus superiores le piden que se detenga de inmediato, puesto que ha hecho todo un alboroto y ahora públicamente nadie los quiere ahí, así que la ha despedido. Al mismo tiempo las personas están contentas, porque ellos se van del lugar y dejarán a Miss Marvel en paz. Pasa un rato, notamos como en las redes sociales Miss Marvel se hizo muy popular, y todo el mundo la apoya, mientras ella se da cuenta y se siente genial por lo que ha logrado. Luego el padre de Kamala habla con ella, y le dice que está orgulloso, puesto que ha salvado a muchas personas. Por otro lado, vemos como Cambran logró reunirse con el Daga Rojo, quien lo protegerá gracias a que Miss Marvel se lo pidió. Volviendo con Kamala, su padre le dice que su nombre de Kamala en realidad significa Marvel, por lo que le dice que ella siempre ha sido su Miss Marvel, mientras la chica cree que será un nombre genial para usarlo como seudónimo. Entonces vemos como Miss Marvel está lista para proteger a la ciudad, y se siente muy feliz por ello. Pasa una semana, vemos como Kamala se reúne con Akia y Bruno, quienes se han quedado con el auto de Cambran, puesto que se lo regaló, ya que él estará con los Daga Rojas por un buen tiempo. Luego Bruno le dice a Kamala que estuvo analizando sus genes, y no son normales como el resto de su familia, puesto que ella de alguna manera ha mutado, y es por ello que es la única de su familia que podrá tener acceso al poder del Nur. Fin. No, esperen, en una escena poscrédito, Kamala siente como su brazalete se activa, por lo que se queda asombrada. De un momento a otro, parece que se teletransporta, y aparece la capitana Marvel en su lugar, quien se queda sorprendida viendo la habitación de la joven, llena de posters de ella, y cree que algo salió mal, por lo que rápidamente sale corriendo. Ahora sí, fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like, y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas animadas y de estreno. Que tengas un excelente día.